Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite que ponga toda la dulce verdad Que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores Abriste los ojos Con el suave ritmo Que hay en tus pestañas Y aunque de tus labios Y aunque de tus labios Escuche un te quiero Sé Que tú me engañas No temas que rompa La leyenda falagia De tus amores Amor de mis amores Que al fin Tus pesares Y tus ilusas Amores También Fueron Nadie 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 puede inspirar Lo que tú inspiras Nadie 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 Puede expresar Lo que tú expresas Nadie Puede vida Nadie 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 puede inspirar Lo que tú inspirar Lo que tú inspiras Nadie 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 puede mirar Lo que tú Y nadie en nadie besará, como tú besas. Oración, Toña, Caribe, ¿qué sabe? Implorar, salvo de los negros, oración del mar. Tiedad, piedad para el que sufre, piedad para el que llora. Un poco de calor en nuestra vida, y un poquito de luz en nuestra aurora. Piedad, piedad para el que sufre, piedad para el que llora. Un poco de calor en nuestra vida, y un poquito de luz en nuestra aurora. Noche tibia y callada de Veracruz. Un cuento de pescadores que arrulle el mar. Vibración de cocuyos que con su luz. Gorda, de lentejuela, la oscuridad. Gorda, de lentejuela, la oscuridad. Noche tropical, lágrima y sensual. Tienes la sombra de una mirada criolla. Noche de Veracruz. Gorda, de lentejuela, la oscuridad. Gorda, de lentejuela, la oscuridad. Gorda, de lentejuela, la oscuridad. Y en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas, borrachitas del sol Borrachas de sol, borrachas de sol, borrachas de sol Ay, Toña, te extrañamos, Toña Y también extrañamos el canto, el canto agorero De tus lamentos, del canto a la raza La raza jarocha, la raza de bronce Alguna vez haremos oración contigo, Toña Y no pararemos Por eso hoy Quiero recordar la canción que está inscrita en tu epitafio Tú decidiste Agustín Que la última de tus canciones La que te acompañaría a la posteridad Fuera una frase que hoy está impresa con letras de oro En el mausoleo en tu honor En la rotonda de los hombres y personajes ilustres Por decreto presidencial Después de haber sido velados tus restos En el Palacio de Bellas Artes Fuiste llevado al Panteón de Dolores Y en tu tumba hay una escultura con tus manos tocando el piano Y dice Mis pobres manos A las quebradas Sol de mi vida Luz de mis ojos Siente mis manos Como acarician Tu terza piel Mis pobres manos Alas quebradas Crucificadas Crucificadas Bajo tus pies Abre tus ojos Maravillosos Y entre sollozos Bébete mi alma Que es para ti Qué culpa tengo De ser tan tuyo De que tu orgullo Crucificadas Mi condena Mi condena Pobre de mí Vende caro tu amor Aventurera Da el precio del dolor A tu pasado Aquel que de tu boca La mía Quiera Que pague con brillante Que pague con brillante Tu pecado Que pague con brillante Tu pecado Marchito Marchito Tu admirable Primavera Haz menos escabroso Tu camino Vende caro tu amor Aventurera Vende caro Tu amor Aventurera Aventurera De aquel sombrío misterio De tus ojos No queda Ni un testeio Para mí Y de tu amor De ayer Solo despojos Naufragan En el mar De mi vivir Naufragan De mi vivir No te debía querer Pero te quise No te debía olvidar Y te olvidar Y te olvidé Me des Perdonar El mal Que te hice Que yo De corazón Te perdoné No te debía Querer 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 Pero te quise No te debía Olvidar Y te olvidé Me debía Me debes Me debes Perdonar Perdonar El mal Que te hice Que yo De corazón Te perdoné Te perdoné Porque te hizo el destino Pecadora Quien te adora Si no Sabes vender El corazón Te perdoné Porque Porque Pretende odiarte Quien te adora Porque Vuelve a quererte Quien te odió Si cada Noche Tuya Es una Aurora Si cada Nueva lágrima Es un sol Porque Porque Te hizo el destino Pecadora Si no sabes Vender El corazón Yo conocí el amor Es muy hermoso Pero en mí fue fugaz Y traicionero Volvió canalla Volvió canalla Lo que fue Glorioso Pero fue un gran amor Y fue el primero Amor Por ti bebí Mi propio llanto Amor Amor Fuiste mi cruz Fuiste mi cruz Mi religión Es justa La revancha Y entretanto Sigamos engañando Al corazón Amor Por ti bebí Mi propio llanto Mi propio llanto Nor Amor Fue esta Mi cruz Mi blog Pero Mi meotras Lu decían Es justa La revancha Una encerotando Sigamos engañando al corazón ¿Y qué me dices Agustín de 1945? El año en que te casaste con la mujer que todo México deseaba Una mujer que era general, que era una doña Y la conquistaste seguramente entre muchas de tus aptitudes y atributos con tu música Sé que se fueron a Acapulco Acapulco se volvió internacional también por esta canción que le hiciste a tu María Y no a la que se fuma Agustín A la que fue tu esposa Y qué erótico te viste en esa frase Pornográfico diría yo maestro La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida me arrodillé a besarte Maestro Agustín, la doña no era nada chaparrita No sé qué habrá hecho usted arrodillado besándola Seguramente usted le entregó toda su vida maestro Y lo traía lleno de flores Como una ofrenda Para dejarlo bajo sus plantas Que la doña Que está sentada en la butaca de honor De nuestra luneta También la reciba Como su canción Su buque insignia El Deus Ex Machina De la obra de Lara En Félix Acuérdate De Acapulco De aquellas noches María bonita María De la Acuérdate Que en la playa Con tus manitas Las estrellitas Las enjuajaba Tu cuerpo del mar Juguete Nave al garete Venían las olas Lo columpiaba Mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Bienvenida Doña María Félix Te dije Muchas palabras De esas bonitas Con que se arrullan Los corazones Pidiendo que me quisieras Que convirtieras En realidades Mis ilusiones La luna Que nos miraba Yacía ratito Se hizo un poquito Desentendida Y cuando la vi Escondida Me arrodillé A besarte Y así Entregarte Toda mi vida Amores Amores Habrás tenido Muchos amores María bonita María del alma Pero ninguno Tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste Que en mí notara Lo traigo Lleno de flores Como una ofrenda Para dejarlo Bajo tus pilates Recibelo Emociona Y júrame Que no mientes Porque te sientes Idolatrada Cuando yo sentí De cerca tu mirar De color De color De color De mar Mi país De triste Se vistió De azul Con ese azul Que quieres tú Era un día Era un día Muflado Era un día Sin sol Era un hombre Olvides Convertido En flor Azul Como una ojera De mujer Como un cristal Azul Azul De amanecer Cuando yo sentí De cerca Tu mirar De color De cielo De color De mar Mi paisaje Triste Se vistió De azul Con ese azul Que tienes tú Era un día Nublado Era un día Sin sol Era un hombre Olvides Convertido En flor En flor Azul Como una ojera De mujer Como un listón Azul Azul De amanecer De amanecer De amanecer De amanecer Y nos vamos pa' Madrid Y huele a churro Y pa' la gran vía Un riojita Un riojita Le apetece Que le he preparado Estas tapas Maja Y cuando Llegues a Madrid Chulona mía Voy a ser Voy a ser Temperatriz De lavapiés Alfombrarte Con claveres La gran vía Y a bañarte Con billo De jerez Y en chicote Un agasaje Postinero Con la crema De la intelectualidad Y la gracia De un pirodo Retrechero Más castizo Que en la calle De Alcalá Madrid Madrid Ale por Madrid Agua Pedazo de España En que nací Por algo Te hizo Dios La cuna Del requiero Y del chocis Madrid Todo Madrid Madrid En México Se piensa mucho En ti Por el sabor Que tienen Tus verbenas Por tantas Cosas buenas Que soñamos Desde aquí Y vas a ver Lo que es Canela Fina Y armar La tremolina Cuando llegues A Madrid Que sí Tony Tuan A Madrid Salud L And A Madrid Gracias por ver el video.